Cántame el canto del Caribe Cántame el canto del Caribe Cántame el canto del Caribe Cántalo, lo, lo Caribe es la alegría El calor y la pavor Caribe es enamoramiento Y las ganas de vivir Cielo vuelan alto y cantan en boca Bajarro lleno de vida en los días sin sol Cielo vuelan alto y cantan en boca Bajarro lleno de vida en los días sin sol Ponte la mano en el corazón y escucha tu voz Ponte la mano en el corazón y escucha tu voz Cantando el canto del Caribe Cantando el canto del Caribe Cielo muero de amor que sea por ti Cielo muero de amor que sea por ti Cielo muero de amor que sea por ti Cielo se derrite en los días sin sol Ponte la mano en el corazón y escucha Ponte la mano en el corazón y escucha Cantando el canto del caribe Viva el olor Soy del Caribe, soy Del Caribe, soy Del Caribe, soy Si me muero de amor y el sabor de mi corazón La rima es la alegría de vivir Todo lo bueno que me traigan a disfrutarlo La rima no sirve para nada El Caribe es solo 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 Del Caribe soy Del Caribe soy Del Caribe soy Del Caribe soy Muchas gracias Gracias